Ángel, si yo le pregunto algo sobre lo que está haciendo, le interrumpo en el trabajo. No, señor. O sea, puede usted estar hablando... Si usted cree que no puede hacerlo, pues me lo dice y, no sé, hablamos paraíso. Tranquilo. ¿Eh? Usted tranquilo que yo lo estoy. Pero usted es capaz de hacerlo eso hasta con los ojos derrados. Bueno, ya lo he demostrado. ¿Qué está usted haciendo ahora, Ángel? Un camino de mesa. ¿Un? Camino de mesa. Ya. ¿Y qué otras piezas hace usted? Pues alfombra, colcha, alfombra, de las dimensiones y tamaños que me pide el cliente. Ya, ya, ya. ¿Usted antes utilizaba un solo material? Hombre. ¿Qué material era ese? Pues, printeba el trapo. Pero eso que tiene usted no es trapo. Leacril. Y la lana. Y cualquier otra cosa que le traigan, ¿no? Nylon. O sea, las señoras que vienen le traen un montón de telas y de cosas y le dicen de esto quiero que me hagas la pieza. Exactamente. También trabajamos a la confesión. A la confesión. ¿Había muchos telares aquí? Había, sí, señor. ¿O cuánto? Se podían sumar casi 20 o 25. 20 o 25. ¿Y quedan muchos? De estos manos al poco quedaremos 6 o 8. 6 o 8. ¿Y trabajan todos? Pues, es mucho decir, pero como nosotros, no. Porque nosotros es un constante de diario. Y los hay que dejar temporadas o según les sale el trabajo. ¿Usted cree que esto tiene vida para el futuro? Pues, mire usted, en ella nos hemos criado y con ella comemos, pero no, muy bien. Es muy complicada la preparación de una pieza, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por dónde empieza usted? ¿Por esos hilos blancos? Claro. Por hacer el carrucho que llamamos el carrete, que llamemos nosotros. Sí, señor. Que luego lo pueden ver. Y los colores, ¿cómo los va eligiendo usted? ¿Al azar, lo que coge con la mano o los va pensando? No, no. Eso tiene que salir de las formas de trabajar con los colores cada uno. Yo tengo un colorido, el otro tiene otro, eso. Pero interviene aquí el gusto personal. Es el que más. En la elección del color. También, ¿eh? Y en la elección del dibujo. Según el cliente lo que exige es lo que hacemos nosotros. Ángel, estoy viendo que de hablar con usted se está usted equivocando un poco. No, no, usted no se preocupe. Esto vale a mil maravillas. No, no, usted no se preocupe.